Hola panas, como andan espero que bien, vengo a contarles como tuve la peor experiencia de mi vida, les pido un poderoso sabrosito live para el contexto, una vez hecho, continuamos. Como muchos de ustedes, soy un gran apasionado a los videojuegos, un poco vicioso pero me encantan, siempre juego con mi amigo Ricardo salieron de la escuela. Hoy hoy te vas a conectar, que jugaremos. Vi en tiktok un juego donde puedes hacer que te persigan cosas y puedes matarlas. Está bien juguemos. Paso el día y después de la escuela me fui para mi casa. Al llegar me percaté que mis papás aún no habían llegado, así que podía gritar todo lo que quisiera sin que me regañaran. ¿Estás listo amigo? Si, vamos a jugar. Prendí mi computadora y me conecté con Ricardo para comenzar a jugar. Hay un mod donde nos persigues el en Delgado, lo probamos. Esa cosa, tengo malos recuerdos de eso, pero está bien juguemos. Descargamos el juego y nos metimos por fin. Ya estoy entrando. Oye no te veo, creo que nos metimos en un servidor distinto. No, yo tampoco te veo, seguro que estamos en el mismo lado, voy a salirme del juego para unirme. Oye no puedo salirme. El ene del galo López, se ignora su para de herón desde el be... Ah, aquí está esta cosa. ¿Cuál cosa? No me aparece nada. Me está persiguiendo ayuda. El ene del galo López, se ignora su para de herón desde el be... Galaví también. Esa cosa me perseguía y aunque fuera un juego me daba miedo, estaba solo en mi casa y estaba cagado. No te veo, si estamos en el mismo servidor. Si mira ya te vi. Ay que bueno, ven puedes venir conmigo estoy seguro aquí. Ok ya voy para allá, esa cosa estaba conmigo así que no creo que vaya por ti. Está bien. Selena del galo López. Oye te atrapó, vuelves a aparecer o ya no. Hola. Ricardo, amigo, contesta por favor. Pensa. El ene del galo López, de 18 años. El ene del galo López. Selena del galo López, de 18 años. Pensa. El ene del galo López, de 18 años. Selena del galo López, de 18 años. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.